Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE colegios que es gratis el inglés y el GED es gratis así que te hago una invitación muy cordial y estas son mis obras ahorita por el momento vienen más próximamente pero les hago una invitación a que si quieres saber un poquito más de esto cómo lo logré donde no nada más del libro cómo lo logré sino con quién me reuní para yo poder tener este estas obras yo lo logré por medio de mi experiencia con editorial alejandro seaguirre que mi experiencia ha sido tremenda el apoyo bastante para todo el mundo no necesitas ser necesariamente escritor aquí se te ayuda cómo hacerlo te dan todas las herramientas que necesitas y hay muchas maneras de que lo puedas ser tú también y que no sea una excusa si tú tienes una historia que contar si quieres dejar un legado en esta vida pues un libro es una manera muy muy bonita de hacer tu granito de arena que puedes dejar a los demás así que te hago una cordial invitación que veas mis libros que te unas a nosotros en esta gran compañía que te puede ayudar a tener también tu libro así que me despido de ustedes por ahora muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima alejandro si aguira publishing editoria core gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima